Somos la resistencia Bocadillo frío de gasolinera De vuelta a casa De madrugada Por carretera Yo te llevo en la piel En primera, en segunda, en tercera Y vuelve el fin de Llega el día y de cabeza la previa Y de la ilusión a los nervios Y otra vez al agujero Asumiendo la realidad Aceptando el reto Nos vieron arriba, bien alto, bien lejos Nos van a ver volver De entre los muertos con sed de venganza Humo azul en el imperio del norte Somos el faro en la niebla Somos el gol que hace que tiemble la tierra Unas garimbas con los colegas Somos bufandas Vengan las banderas Vengan las banderas Asumiendo la realidad Aceptando el reto Aceptando el reto Nos vieron arriba, bien alto, bien dentro Nos van a ver volver De entre los muertos con sed de venganza En la victoria y derrotas En la victoria y derrota Somos un ejército Con la fuerza del mar Y la furia del viento Humo azul en el imperio del norte Abrazado al de al lado Hacemos equipo Bajamos al barro Subimos contigo Abrazado al de al lado Hacemos equipo Bajamos al barro Subimos contigo Abrazado al de al lado Es una justicia coética Hay cosas inevitables Hay magia en las Subimos contigo Nos van a ver volver Nos van a ver volver De entre los muertos con sed de venganza Abrazado al de al lado Hacemos equipo En la victoria y derrotas Somos un ejército Abrazado al barro Subimos contigo La fuerza del mar Y la furia del viento Abrazado al de al lado Hacemos equipo Humo azul en el imperio del norte Abrazado al de al lado Abrazado al de al lado